Alaska Malamute Rojo El Alaska Malamute es originario de los Estados Unidos de Norteamérica, con una esperanza de vida hasta de 12 años. Es un perro guetón, amigable, cariñoso, devoto, digno y muy leal. Con un tamaño máximo en machos de 66 centímetros y en hembras de 61. Viene en colores rojo, blanco sable, sable blanco, negro blanco, gris blanco, rojo blanco y marrón blanco. Y logra pesar hasta 43 kilos de peso. Muy bien amigos y no olviden suscribirse a este en su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.